Sin duda, la hipertensión más que todo se la relaciona, como decía el doctor Calvo al principio, con otro tipo de esclerosis que es la arteriosclerosis o aterosclerosis. Claro. Hay que tener en cuenta que estas enfermedades son bastante infrecuentes si la comparamos con lo que es la aterosclerosis, una de las principales causas de enfermedad y muerte en la sociedad actual. Sí. ¿Qué es esto de la aterosclerosis? Sí. Lo que se llama deterioro vascular o daño vascular, que es cuando las arterias van tapando, siempre se usa esa metáfora de la cañería que es el sarro se va juntando por dentro y va tapando el flujo de sangre. Sí. Y donde la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol tienen implicancias. Todos estos empiezan muy temprano en la vida, la agresión al endotelio, al vaso sanguíneo, no solamente al cerebro, sino en toda la integridad del cuerpo. Claro. Afecta al corazón, a los riñones. Y lo importante es que esto se puede prevenir y diagnosticar mucho antes que sucedan el accidente cerebrovascular, el infarto cardíaco o la demencia asociada a enfermedad vascular.